Vibra, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Es una lectura general para ti. Vamos a ver la energía que se mueve. La carta de respira. Es una carta de relax, de estar contigo mismo, de descansar también sobre una situación, poder respirar después de mucho tiempo, ¿vale? Lo que tú estás ansiando, respirar tranquilo o tranquila. Y la carta, hora de marcharse. ¿Vale? La cara amable de la vida, Libra. Tiene una gran oportunidad. Esa carta te habla de abundancia, cosas positivas, ¿vale? Que tienen que entrar. ¡Ay, Libra! Está deseando de salir de alguna situación, de algún conflicto o de una persona, del lado de una persona. Pero está deseando de marcharte. ¿Por qué? Porque esto va a ser lo que consiga tu paz interior. Irte de ahí, marcharte. Podéis enfocarlo como queráis. Cada uno tendréis esa necesidad de marcharos o de dejar atrás algo y ese algo va a ser diferente. Un trabajo, una situación, una persona. Vamos a ver sobre la energía de querer marcharte y luego vamos a ver lo que te espera después, ¿no? Porque eso va a ser un alivio, Libra. Va a ser un alivio salir de ahí. Vamos a ver. Dicen que algunos, Libra, pensáis que en buena hora, en buena hora metisteis ahí. No sé qué es lo que te has metido, Libra. ¿En dónde te has metido? Pero me llega mucho ese pensamiento vuestro de algunos, ¿eh? En buena hora me metí yo aquí. No, esa carta, fíjate, el 10 de espada. Es que, claro, es que estás deseando poner ese final. Tres de espadas. Esa carta habla de separaciones. Sota de espadas. La carta del loco. Cinco de bastos. Cinco de pentáculos. Rey de bastos. La carta del diablo y la carta de la justicia, ¿sí, Libra? En buena hora te metiste aquí. ¿Dónde te has metido? Yo siento como que, a ver, os habéis metido en una encrucijada, ¿eh? Hay un ambiente muy tóxico aquí con alguien. Mira, hay una persona con muchos celos. Hay una persona con mucha envidia. Hay una persona manipuladora. Hay una persona que habla pestes por su boca. Hay una persona de la que tú no puedes confiar en absoluto. Y hay una persona, Libra, yo voy diciendo cosas, no va a ser todo, ¿vale? Ya sabéis. Y hay una persona, Libra, que estar junto a esa persona es un absoluto caos. ¿Por qué? Pues es como si esa persona levantara una energía súper negativa. Es muy curioso. Siento una persona con mucha obsesión también, ¿eh? Mucha obsesión. Una persona muy obsesionada, Libra. Yo no sé si es que alguien anda detrás de ti que quiere recuperarte, que quiere conquistarte, pero cuidado, ¿eh? Cuidado porque esa persona, como caigas en sus redes, te va a costar salir, ¿eh? Pero es lo que siento que a algunos os ha pasado. Caísteis en las redes de alguien que ahora estáis lamentando, ¿no? Y para otros es un problema que hay con una persona que, ya os digo, es como que mueve, emana energía negativa a esa persona. Eso puede pasaros en un trabajo, ¿bien? O en un lugar. Y para otros veo que es una persona muy celosa, muy envidiosa. Puede ser un compañero o compañera de trabajo, ¿eh? Una persona que habla pestes por su boca y una persona que está manipulando. Cuidado, ¿vale? Porque la energía es súper intensa. Voy a sacarte dos cartas más. El ocho de pentáculos y el ocho de bastos, ¿vale? El ocho de pentáculos, debajo de la carta del diablo, no me gusta nada. Porque es una persona libra que puede ser que te esté haciendo pagar algo con creces, ¿eh? También. Es una persona que se puede estar aprovechando de ti. O estar contigo para sacarte algo. Algo que le interesa. O sea, es como si alguien tuviera una relación de conveniencia completamente. Pero bueno, ya cada uno sabréis dónde vibráis, ¿no? Con qué mensaje vibráis. Ya os digo que yo os doy muchos mensajes todos los que me vienen. Y porque sois muchos libros los que estáis mirando la lectura, ¿no? Estáis escuchando la lectura. Vale, vamos a ver. Esto va a ser un alivio total. Eso sí, ya lo sabes, ¿vale? Vas a respirar en paz. Vamos a ver cómo puedes salir de ahí. Porque tú vas a salir. Tú vas a salir. Es que viene una oportunidad para que tú salgas. Vamos a ver. Libra. Bienvenida sea esa oportunidad. La carta del 10 de bastos. Tú estás cargando muchísimo y muchísimas cosas. Puede ser que estés cargando lo tuyo y lo de esa persona también. O esa persona te acarre cargas también. Rey de pentáculos. Seis de copas. Fíjate. Aparece la carta del pasado. O sea, que puede ser alguien que tú ya no quieras más estar con esa persona. Y esa persona siga insistiendo. De todas formas, esta carta está en posición reversa. Y te voy a decir el mensaje. Dejas atrás a esa persona por completo, ¿vale? Porque esa carta en posición reversa significa ya cierre del pasado por completo. Si no es pasado y es presente, cierre del presente por completo. Siete de pentáculos. Nueve de copas. Rey de copas. Caballero de bastos. Te marchas. Libra. Haz de bastos. Y la carta de la templanza que te habla de equilibrio. Libra. Te marchas. Siento que te sale una oportunidad de oro. Y fíjate que aquí la tienes. La cara amable de la vida. Te viene algo que habla de abundancia. Que puede ser una oportunidad que tú no debes dejar escapar. ¿Vale? Aquí tienes. Mira. El elefantito de la suerte. Es. Yo siento que muchos os vais a marchar, pero bien lejos, ¿eh? Pero es lo que queréis. A ver, aquí se cumplen dos factores en uno. A mí me están informando como que no vas a salir solo de esa situación, del lado de esa persona, sino que además vas a conseguir viajar, los que queráis marcharos, al lugar que llevabais pensando mucho tiempo y que todavía no habíais podido iros. O sea que se cumplen los dos factores. Marcharte a ese lugar y olvidarte por completo, cerrarle la puerta a esa persona. Así que Libra, prepárate porque, fíjate, mira, tres de espadas y el ocho de bastos. Esa persona se queda así, se queda con esa separación. Es que te vas a separar por completo. Y esto viene ya, ¿eh? Esto viene ya. Dile adiós al estrés que estás viviendo porque ese estrés se marcha por completo. Es que siento que de verdad era un sin vivir esto, ¿eh? Era un sin vivir, Libra. Vale, vamos a ver ahora el mensaje de tus guías, mensaje directo, con este oráculo para ver según la energía que hemos visto, a ver qué mensajito te dan, Libra. Dicen que te sirva de experiencia lo que has pasado aquí, ¿eh? Me dice la letra, a ver, que es curioso. Me dice la letra J, me muestran, mejor dicho, me dicen no. Me muestran la letra J y el número 5. No sé lo que significará la letra J y el número 5. Si a alguien le encuentra sentido, que me lo diga. A algunos le encontraréis algún sentido, seguro, ¿vale? Pero es que me muestran eso. Letra J, número 5. El concilio de la luz. Sales de la oscuridad, Libra. Llegas a la luz porque la oscuridad la tenías aquí con esa persona o con esa situación, ¿vale? Orquestación divina, asistente de los dominios útiles. Estabas pidiendo ayuda, ¿eh? Estabas pidiendo ayuda, Libra, porque veo que de verdad te encontrabas entre las pás de la pared, ¿eh? Con esto. Pero bueno, ya se cierra esa puerta, tranquilo. Libra, aquí os dejo con vuestra lectura. Espero que os sirva de mucha ayuda. Nos vemos mañana. Chao.